Una mirada te delata Un perfume que te atrapa Todo está a mi favor Serán mis ojos de gata Sé que hay algo que te ata Y quieres hacérmelo Delante de la gente Me pones indecente Lo rico que se siente Que nadie te lo cuente Que ella se mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad Se te nota Ella se mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad Se te nota Eres mala, 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 mala Eres mala, 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 mala Eres mala, 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 yo malo también Soy mala Mala de verdad Mírame en la cara Si no eres tal y a lo mejor que te vayas No podrás quedarte en mi cama Soy mala Así estoy Porque no confío en nadie Se te nota que eres calle Tienes ganas de probarme Quieres quemarme Delante de la gente Me pones indecente Lo rico que se siente Que nadie te lo cuente Que ella se mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad Se te nota Ay, ella se mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad Se te nota Te gusta a mí La veo roja como una rosa Y una vez quieres besarme directo a la boca Soy mala, 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 mala Y también soy loca Pero nadie me lo toca Ella se mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad Se te nota Ay, ella se mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad Se te nota Eres mala, 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 yo malo también Mala de verdad ¡Suscríbete al canal!